Me bloqueas de todo, ya no quieres verme Pero los recuerdos llevas para siempre A pesar de todo te sigo extrañando Sueño con el día en que nos enamoramos No sé a dónde has ido, no sé de tu vida Pero aquí se vive toda una agonía Te apareces siempre en todas las canciones Sigues siendo dueña de mis ilusiones Si no me ibas a amar Si al final no te ibas a quedar ¿Para qué me robaste el corazón? Con tantos besos fui perdiendo la razón A media luna te vas Todas mis noches llenas de oscuridad ¿Para qué me curaste las heridas? Si ahora me dejas bien perdido, bien perdido y sin salida Todavía te escucho cada madrugada Veo nuestros videos, nadie sabe nada De lo que vivimos pero me preguntan Todavía la quieres, todavía la extrañas Tengo que aceptar que así se dan las cosas Uno nunca sabe lo que a un gol le toca Yo también con cada parte de mi vida Yo te hice ser parte de mis fantasías Si no me ibas a amar Si al final no te ibas a quedar ¿Para qué me robaste el corazón? Con tantos besos fui perdiendo la razón A media luna te vas Todas mis noches llenas de oscuridad ¿Para qué me curaste las heridas? Si ahora me dejas bien perdido, bien perdido y sin salida ¿Para qué me curaste las heridas? Si ahora me dejas bien perdido, bien perdido y sin salida I don't know I don't know I don't know I don't know